He he he, I can't wait to see what you got me, dad Ha ha ha, Merry Christmas, son Hey, where the hell is my Rusty Pocky? Oh, I couldn't afford that Hey chavales, Rusty Pocky está haciendo otro sorteito Y esta vez de 4.000 pavos y habrá 50 ganadores Y durante la Navidad también irán haciendo otro sorteo Así que chavales, link en la descripción Ah, y por cierto, este vídeo es un gameplay normal Más un tutorial primero al principio De cómo configurar Rusty para que te vaya de puta madre Y bueno, esa parte pues la voy a subir junto a este tutorial Así no es un vídeo solamente del tutorial Y también tiene gameplay que muchos nos interesará Y no chavales, disfrutadlo Y que pa chavales, soy Cré, bienvenidos a un vídeo de mi configuración en Rust Para tener unos buenos FPS Y que el juego no se vea como una mierda, sabe Como un calidad patata Que el juego se vea bien, pero que tampoco vaya muy mal de FPS Primero, si queréis que os enseñe a poner los parámetros de lanzamiento No pongáis esto en vuestro PC, esto depende de muchas cosas Esto ya es más complicado Si queréis que os enseñe a hacer cosas más avanzadas Pues dejadme un like Y así yo sé que os interesa Pero hoy vamos a ir con la configuración in-game Dentro del juego, lo que tengo cambiado de los gráficos Y lo primero es este, el launcher este Yo lo tengo en 1080 Lo podéis poner a esta resolución Que también soy de casi 1080 Pero es un poquito menos Si os sube los FPS Lo tengo puesto en fantastic Porque en estos cuatro no se nota apenas los FPS Esto ya más o menos Si tienes un PC malo, si se nota Así que poned un potato si os va mal Y obviamente juego en ventana completa Lo primero lo tengo en inglés Que lo voy a poner en español Para que lo entendáis todo Aunque esto no ha cambiado Esto es el campo de visión Simplemente lo tengo al tope Para ver más cosas en la pantalla Esto obviamente sí Lo podéis cambiar a que sea pulsado O que se ponga ahí se quite Pero eso es tontería Mejor dejarlo puesto El tamaño del HUD del inventario Y eso lo tengo en 0,8 casi siempre El chat quitado Rechan molesta simplemente Y tampoco hay nada que vayas a sacar del chat Los negritas obviamente Que si no no ves los nombres encima de la gente Y game tips no Porque da por culo Es simplemente los consejos Y yo no tengo estos dos Simplemente porque en YouTube no les molan las pichas Y también tengo que quitar los carteles Por si hay mierdas nazi y cosas así Aquí en gráficos Pues tengo quitado todo esto Todo esto fuera chavales Esto solo molesta Después en calidad de gráfico Esto es lo que hemos puesto en el launcher Fantastic Y esto sería potato aquí en el 0 Shadow quality fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y aquí en el shadow level Lo podéis poner al tope O un poquito menos El drop distance Es simplemente la distancia Y renderizado del mapa Si lo ponéis al mínimo No se verá tampoco Las montañas de muy lejos Si lo ponéis al tope Pues quita un poquito FPS Pero eso lo podéis dejar por aquí Que tampoco se nota mucho Más o menos si lo dejáis por aquí Veis los hydros bien El shadow fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Bueno esto no Esto no Esto es importante Así se ven las armas en el suelo Y todo Para que la hierba se desplace Cuando hay cosas Mesh quality Simplemente es 0 Esto lo ponéis por aquí Para que se vean las cosas En vuestra base Y tal Y las armas Con las skin bonitas Trick quality Eso lo podéis poner al tope Porque así veis a través De los árboles Y la tela se renderiza Desde lejos Y todo esto fuera Esto es importante Que lo tengáis a 0 Así no se peta Porque estos son los trozos De cuando rompéis una estructura Y occlusion cooling Supone que a mí me das FPS Porque esto lo que hace Es esconder objetos Si están detrás de una pared Pero ir probando Y desactivarlo O activarlo Dependiendo si veis que va mejor Y esto todo lo tengo quitado Porque esto son Cosas que os va a quitar FPS Y bueno De entrada tengo 0.3 Tengo 600 DPI Ahora mismo Antes usado 800 Esto no tengáis puesto Porque si no se os escucha El micrófono todo el rato Y bueno Los controles Vais aquí Que tengo todo lo mismo El crafting Quería quitarlo de la Q Que no sé por qué se ha puesto Y lo tengo ahora en la B Aunque no lo he probado Todavía así en la B Y el chat también Quiere quitarlos de la T Porque le puede dar sin querer Mucha gente no sabe Cambiar ese vehículo Bueno De vehículo De asiento en el vehículo Por ejemplo un barco Con la X Te puedes cambiar rápidamente Pero no me gusta Que tienes que hacer El círculo completo Alrededor de todos los asientos Hasta llegar al que tú quieres Y bueno En audio Pues eso Tengo el menudo Que quita toda la música Porque lo único que hace Es molestar Es las voces Ponerlo más o menos La mitad Para que no peten los oídos Los niños ratas gritando Esto al tope Para que se escuche bien Y esto es el volumen maestro Si lo ponéis a cero No se escuche ninguno De estos cuatro abajo Y bueno Si vais en barco Yo os recomiendo Que hagáis así Y ya el motor No os deja sordo Y lo tengo puesto en el stereo Y otra cosa que os puede ayudar Es poner FPS limit Por ejemplo Lo tengo puesto en 999 También lo podéis poner en 0 Me parece Pero bueno Prefiero ponerlo así Y si queréis ver los FPS Yo lo tengo puesto en NVIDIA Aquí Una cosa que tiene Y también con Perf 1 Os salen los FPS Si ponéis Perf Y un número Pues va a salir Más cosas Bueno He puesto 89 Pero no hay 89 Es hasta 07 No sé Y os salen más datos Pero bueno Eso no tengo ni idea De qué Así que lo voy a dejar en 0 Porque tengo ya un contador Y chavales Lo tengo instalado En un SSD Si podéis comprar uno Os lo recomiendo muchísimo Porque antes me tardaba Unos minutitos Que más o menos Eran 4 minutos En cargar Y ahora me tarda Un minuto como mucho Y se nota muchísimo La espera Además de que seguramente Os vaya más fluido Porque al cargar las cosas Es más rápido Vamos a poner esto Al mínimo Si al mínimo Y bueno Como veis así se ve el juego No se ve en plan Mierda Pero tampoco Tengo los gráficos Hay al tope subió Se ha rebalado Sin creer Como veis Las skins se ven bien Y tal Con la N Podéis ver la skin Por supuesto Eso si no Es decir Le he dado mucho Algo Porque tengo que quitarse Creo que ese me lo cargado No sé Ah si Mira pistacho Me lo cargado Este que hace aquí Que raro Que jugas en sonido Ay que lagazo Me da lagazo también Pero bueno Está cargando las cosas Por ahora Tampoco es que sea Mucho problema Porque da igual En este server Y bueno La textura y tal Como veis desde lejos Se cargan Que eso es lo bueno Me mata Muy bien Bueno ahora estoy más cerca Y a través de bajar ole Que es lo importante Podéis ver Y la tela Se suele renderizar De lejos Porque si tenéis Los gráficos Al mínimo No se renderiza bien Y ya chavales Simplemente eso Que es una configuración Gráfica que he sacado De hecho Lo podéis seguir abajo Os voy a poner Los enlaces De sus redes sociales Es un tío Que sabe mucho Es inglés Así que si no sabes Inglés Por lo menos Juega bien Así que os vaya a disfrutarlo Bastante Es uno de mis streamers Favoritos Porque se lo burra bastante Y encima es buenísimo El cabrón Y más o menos Me va a 60 FPS No debería irme a 60 Pero simplemente Porque estoy grabando Cuando estoy streaming También se peta muchísimo Antes de entrar Me iba a 90 y pico Pero bueno Este es el video Es un poco mierda Es un poco mierda Porque han metido skins Y eso Antes va muy bien Ahora mismo va Puta mierda Si queréis entrar Pues ponéis Bob Iintraining Como pone aquí En la belleza Y simplemente pues Entráis aquí Y ya está ¿Qué le pasa? ¿Qué le entorace tío? ¿Qué coño? Pero bueno Simplemente eso Se vale Y eso es todo por el tutorial Si os ha molado Compartirlo con vuestros colegas Que también la usen Y ahora vamos con el gameplay normal ¿Dónde vive? Para ir veniendo aquí De vez en cuando Para irle luego Nombre Gracias, amigo Para ti No hay problema Aprecio ¿Tienes 5 arroes? ¿Cuánto la has dado? ¿Tres? Necesito alguna arma No tengo arroes en mí Aquí hay piedras Aquí hay piedras Dime algunas palabras Gracias No tengo niña No tengo niña No tengo niña A ver Pírala, pírala Hay más piedras ahí arriba Tío La maderita también Para eso Dame la suéltala Ahí, toma Esta es zona Ya, están en decay Y reventar las casas Ah, están ahí abajo Parece que uno tiene una ballesta Tío Vale, pues No, son arcos Tú sabes No, eso es una Tú que llevas arco Eso es una ballesta Eso es una ballesta Me parece que No, no me han visto Cuando quiera Nos acercamos Ya le he dado una Vale Vale, yo me voy para Oh, me ha dado mucha la primera, eh Pues se de para atrás Porque está todo solo No veo ninguno Hostia, que sitio de mierda Loco Se piran, eh Ya, ya, vamos por allá Ya, ya, vamos por allá, ¿no? He dado, muertos de ballesta Se la ha cogido, se la ha cogido Ya está looteando Mucha, muerto Ahora me deten en esa casa Seguramente Ah, se me han esquivado A lo mejor se ha quedado entre esas piedras, tío No te ha puesto Está donde quiera ahora mismo Me parece que se ha tirado por la... Lo estoy escuchando Está aquí Acaba de romper un árbol No creo yo No va a ser tan... No sé, pero yo me he cargado el nack Para todo solo Mira, ese es el otro Ese es el otro Sí, sí Son amigos Tírate para atrás, tírate para atrás Vamos a jugar las piedras ya estos años De todas formas, veo que esto es malo Me estoy haciendo un saco, eh He dado una al del arco Mira, focusea al de la pipa ¿Dónde está? Justo aquí arriba Lleva uno al de la pipa, tío La he fallado Tiro para atrás, eh Tiro para atrás Pero para atrás, para... No, no puxea, eh Está rayado Porque le he dado El del arco está ahí Te puxea Está todo solo, eh Mochar de la pipa ¡Muerto! 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 ¡Que no lute! ¡Que no lute! No se ha curado el doctor ¡Muerto! 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 Me la pido que me lo he reventado Un poquito pocas balas no tal Este... Vaya, entonces sí que tiene caso Este ha venido de la base Está aquí abajo en 295 Que salen de ahí abajo Mira, 3, 2, 1 Al suelo ¡Oh! Venga, eso es nuestro Son de aquella base, tío Este es el mismo Es el mismo Son de aquella base Vamos a farmear de armas Menos malo el cabrón ¿Tienes algo pa' pillarlo? Aquí está La tengo No necesitan hacerse un cuchillo de hueso, loco You pussy Pussy ¿Traes a bala o te traes las típicas? Trae unas perneras y una flecha que tenía en la cabeza Te sent estío Sí, mi loot Jены Desde atrás voy a tener que haber uno Fuck you baa Don't Fuck Fuck You 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 Fu**k you Fu**k you Fu**k you No, ese va a peña Fu**k who? Fu**k you Ah, este Este el que me ha pegado Antorchaz y dice He almost died by en el Toma Toma tu co sacra Vamos darle ahora un retarded helmet Y los saco ¡Oh! 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 ¿Qué diablos es este minero? Ya lo veía cogiendo... Bueno, aquí tienes un revolverino. Y tus quince balas. Aquí está. Sí, mira, ahí. Ah, no, espérate, ahí no puedes salir. No, no, que no puedes. Va a abrir puertas, va a abrir puertas. Poco. Ya empezamos, tío. Si te da un tiro nada más. No los mate, que abran puertas. Hola, mi amigo. ¿Quieres cheat? Espérate. ¿Qué coño? No era... Espérate. Tres, dos, uno. Hola. ¿Qué coño? ¿Cheating? ¿Cheating ha dicho? No. No sé, pero mi tiro no sé qué ha pasado. ¿Entramos ahí? Me la ha hecho ya. Tieso ahí. ¿Por qué estaba rompiendo esto? Si no hay nada. Me ha hecho todo el live. Ya está. ¡Ah! ¿Ah, qué? ¡Un tío! ¿Dónde está en nota? ¿Pasa en medio hijo de puta? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No entiendo. ¿Qué estás haciendo? O sea... Viento tieso. Bueno, las balas que me has hecho casi. Justo aquí enfrente. Está visto ya. A mí también. Mocha, doble mocha. Ahí se prendemos a disparar. ¿Eso es rap? No ve tío, me van a banear. Me da miedo porque como me vea en la cámara va a ser como... Dios mío este crack. Ha metido putos taps todo el puto rato. Que han sido todo el rato mochas. ¿Dónde están tus balas, hijo de puta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha hecho gastar dos... ¡Dónde está! El nota se ha callado, pero yo he escuchado aquí abrir puertas. Vale, está en el techo. ¿Torrete? Claro, si llego de esa segunda mocha lo mataba. ¿No es torrete? No, es un nota. En el techo. ¿Verdad? No. Sí. Lo han puesto puertas. La primera falta. Ah, no. Uh, lo que hay ahí. Un huevo de tela, ven. Espera, ¿no? ¿Echo tela? Ah, no. Un plantita ahí. ¡Eh! Tío a la izquierda, equipado. Python. Uh. Muerto. Me han enchufado todas. ¿Cómo coño se muere, tío? Ya me la mitad de bala. ¡Ah! ¡Cómpe! ¡Pilla, pilla, pilla! Uh. Uh, what the fuck. Pobrecito. Me han pillado reciclando, me parece. Tú has pillado. ¡Ha salido, ha salido! Mira, va a salir de ahí atrás. ¿Ves la linterna? Sí. Acaba de abrir la puerta garaje. Pero pasamos, ¿no? Ah, que tiene rifle. Vale, puto, veo, tío. Sí. Veo worth it matarlo, eh. Vamos a matarlo. Se habrá sacado algún arma, pocha. No gastes mucha bala, tío. Tienes que ir con cuidadito. Nos alejamos de la... No, le he dado mucha, le he dado mucha. Uff. Tío, me la ha choto bien. Qué hijo de puta. Uh, qué bien. Más bala. Déjame pillar... Tío, yo no sé tú, pero es que esto está puto lleno de calabaza. Eh, me estoy curando. Ha matado. Le he dado tres. No lo ha matado. No sé. Lo he escuchado, pero no sé dónde. Tío, esto es poca vida. Están por aquí fuera. Corriendo. Sé que lo habrán pillado todo. Voy a esconderlo todo ese. y eso voy para allá naque y lo pillo si algo queda por el suelo es un naque en verdad se ha metido en nota tío yo te juro que la gente pudo desaparecer vale tiene un mejor arma que guapo me ha reventado la puta vida pues así son las cosas si hubiese dado una bala más cuando van a que seguramente hubiese quitado todo porque iba sin el traje de radiación y eso me rayó bastante fue como que está haciendo este y nacho ahora y como siempre si os ha molado ya sabéis lo que podéis hacer déjame un comentario si queréis porque me mola valerlo mucho y nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias por ver!